Yeah, man, Pipe Calderón, Yellow Stars, el escritor, el escritor Ninguna vive como usted, por eso se los corren entre Tus supuestas amigas, tan cercanas enemigas Le dan la espalda y rápido te sigan Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti, mami Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti Get on, stop No sé por qué todas dicen que yo no soy para ti Si ninguna me conoce ni sabe nada de mí O sea, creo que hay una celosa en tu colmo Una que no te quiere ver feliz y te tira a tramo Cuidado, que los celos corren hasta en el aire Ya no se puede confiar en nadie, aunque amables sean No todo lo que brilla es oro, por eso yo te adoro Por lo sencillo que eres tesoro Y te haré volar, alrededor del mundo Desnudo solo estoy yo No habrá un final, que separe lo que siente este dulce corazón Y si no te tengo, me muero No sé qué hacer sin ti Si te llevan, me muero Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti, mami Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti, mami Ma, qué bueno que te decidiste Y me elegiste Dejando atrás a esas personas que son chistes Esas personas que solo quieren destruirte Las mismas amigas tuyas que siguen quererte No confíes en ninguna que Ninguna sabe lo que el amor puede hacer Por eso contigo mire al infinito Donde todo es tranquilito y bien bonito Y te haré volar alrededor del mundo Desnudo solo estoy yo Y no habrá un final Que separe lo que siente este pobre corazón Y si no te tengo, me muero No sé qué hacer sin ti Si te llevan lejos, me muero Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti, mami Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti, mami Ma, te toca ser feliz No escuches a ninguna de tus amigas Andan celosas Y eso pasa cuando no te quieren ver feliz Ok, esta es la unión de Colombia y Puerto Rico Vibe Calderón Con el escritor de escritores Yellowstone Ya tú sabes Directamente de Live Music Nota loca 32 on the beat Hebreos ALX Esto es Live Music Música Para el mundo entero You know how it is Yow 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 Gracias por ver el video.